Como trabajadores esenciales de obras de construcción, debo decir que es un privilegio el poder continuar trabajando y con esto debo decir que como trabajadores esenciales tenemos la responsabilidad de poner nuestro buen ejemplo y nuestro granito de arena en proteger a nuestra comunidad. Les recuerdo que lavarse las manos, mantener una distancia de al menos seis pies, utilizar una máscara facial protectora, no te presentes al trabajo si te encuentras enfermo, no saludes de mano, no asistas al trabajo si has tenido contacto con alguna persona infectada del COVID-19, no compartas los enfriadores de agua comunitarios. Es requisito que los administradores de la obra de trabajo chequen la salud de cada uno de los trabajadores al inicio del turno del trabajo del día, así como proveer estaciones de lavado de manos y productos desinfectantes en las áreas de descanso. Gracias.